¡Satánico! Señoras y señores, en el ring ya está satánico y ahí está llegando Octagón y vaya manera en que lo ha recibido este satánico. Aquí a nivel de ring la verdad es impresionante la manera en que están tratando a Octagón. Vaya acción de este satánico, nos ha sorprendido porque no lo esperábamos así ni el anuncio oficial de esta lucha, pero lo tenemos para usted. En el mano a mano, Octagón por el bando técnico y su odiado rival por el bando rudo, el satánico de los avernos, quiere ganar este mano a mano y ratificar porque se dice el número uno y Roberto el bueno Rangel está ya dándole conteo Octagón. Este fue un inicio más que explosivo que nadie esperaba ni anuncio oficial y vamos a escuchar a Alfonso Morales. ¡Adelante, doctor! Bien, amables amigos, nos vamos directamente a la acción. En esto que es el platillo principal, el plato fuerte en porcelana de Tokio con ingredientes zapatíos para el pozole riquísimo. ¡Vámonos, Miguelito! Aquí estamos, gracias, doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión. ¡Esto ha empezado fuerte! ¡Vaya ritmo que trae este hombre! El campeón mundial sebi completo de la RWA, Daniel López, el número uno. ¡Él es satánico! ¡Y eso precisamente se lo quiere demostrar al ídolo de las multitudes a Octagón! ¡Huelo tremendo! ¡Un buen peso sebi completo frente al campeón nacional medio Octagón! La división de los medios termina en los 87 kilogramos. El peso sebi completo termina en los 97. ¡Raúl Sarmiento! Bueno, pues el club de admiradores de Octagón está triste y seguramente también está triste la señora Rosamaría López Pétula y todos sus hijos, la familia González Velasco. Más admiradores de Octagón que lo tienen en primer lugar del cartódromo, por ejemplo, el grupo 6 MT1 de la vocacional 10, Irma Cámara de Ciudad Azteca, la familia Cruz Guerrero, Leticia Pérez, Salvador Montero, Antonio Serrano. Todos ellos seguidores de Octagón que están sufriendo porque el satánico demuestra por qué dice que es el número uno. Y también están sufriendo la señorita Fabiola Mendieta y la familia Mendieta que tienen a Octagón como el número uno. A los amigos en la coloria San Simón para Juan Carlos y Marcos también, admiradores de Octagón. Bueno, pues este es el terrible Daniel, Daniel López, el hombre que fue forjado allá en la fragua de Cuauhtéboc el Diablo Velasco en la Perla Tapatía. El número uno, este es el satánico. La historia se vuelve a repetir, doctor Alfonso Morales, en el pasado, el 2 de abril del 43, se presentaba más o menos la misma situación, el santo, el joven que iba hacia las alturas frente a Tarzán López, el maestro. La historia se repite. Así es, dos hombres de una enorme tradición. Aquí es cuando surge, curiosamente, Miguel, las confrontaciones entre un buen peso chico y un buen peso grande y las fragorosas confrontaciones uno a uno que son tan difíciles en la lucha, Miguel. Qué grato apreciar nuevamente la lucha en mano a mano. ¿Cuáles podrían ser las características de Octagón, Raúl, y cuál es la del satánico para esta lucha? Hasta el momento mucho más efectivo el satánico, tratando de hacer su lucha espectacular, aérea. El hombre que es Octagón, pero no ha podido. Aquí trata de reaccionar y hay alegría. Vamos adelante a los 2, una señorita que inclusive está llorando por la golpiza que se está llevando Octagón. Hay angustia en esta arena Coliseo de Perú 77. Y seguramente angustia en muchos hogares de mexicanos y del extranjero, seguidores de este hombre Octagón. Uno de sus demás, posiblemente el rival más peligroso en este momento para Octagón, para Satánico. Que quiere acabar con este hombre. El Satánico dice que es el número uno. Vamos a ver qué resulta de esta lucha en mano a mano. Aquí no hay compañeros. Como en el pasado, doctor Alfonso Morales, las luchas en mano a mano. ¿Quién nos recuerda aquella enorme confrontación entre el enmascarado de plata y el santo cuando se enfrentó al impresionante Black Shadow? ¿Quién nos recuerda esas confrontaciones entre el santo y Luz Ramírez, el gladiador? ¡Vaya técnica, Miguel! Aquellas luchas dramáticas entre Gori Guerrero y Rodolfo el Cavernario Galindo en esta viva de la Coliseo. Aquí está la reacción de Octagón. El hombre que domina los ocho ángulos de la espectacularidad. Pero el Satánico tiene bastante, muchísima lona recorrida. Toda la experiencia del mundo. Y aquí trata de despojar a Octagón de la capucha. Claro, ustedes, le trata ahí de romper. Ya le está ahí haciendo trizas la máscara a Octagón Raúl Sarmiento. La rompió ya de parte del ojo izquierdo. La semana pasada, de una manera despectiva, deshicieron la máscara de este Octagón. Ahora nuevamente ya está rota. Bueno, pero Octagón tiene la velocidad, tiene la chispa, tiene la alegría en su quehacer luchístico. Y tiene ansias de triunfo. Pero aquí está el terrible Daniel. Daniel López, el Satánico, angustia en esta jovencita. Un entradón en esta arena coliseo. Están tomando los reflejos de angustia. Pero también hay muchas caras sonrientes. Porque el Satánico, vaya que tiene seguidores. Y está haciendo una lucha por demás villanas. Bueno, pues el Satánico es un rudo desalmado. Es una auténtica fiera del cuadrilátero. Es un apóstol del demonio. Y Roberto Rangel trataba ahí de intervenir. Y aquí la estrella, en uno de los postes de este cuadrilátero. Y no está contento el Satánico. Quiere más. Y vean ustedes, esto se convierte en una auténtica paliza para Octagón. Se está repitiendo la historia de la semana pasada. En que hay una auténtica golpiza, el Satánico, a Octagón. ¿No ha podido reaccionar, sí, Raúl? Yo me pregunto si no Octagón habrá equivocado un poquito. Al buscar este mano a mano, esta confrontación. Porque definitivamente es un buen luchador. Con un paso impresionante hacia la grande estrella de la lucha libre. Pero está enfrente de una gran estrella de los rudos. Quizás Octagón tenía que haber esperado un poquito más. Antes de querer dar este gran paso. Pero pues no hay de otra. Raúl Sarmiento tiene que enfrentar al hombre que le está estorbando. Que es el Satánico. Y pues aquí la única cosa, Raúl Sarmiento, que Octagón logre salir de ese ritmo. Que ha impuesto el Satánico. Que no ha dejado volar en esta ocasión a Octagón. Sí, eso es técnicamente la verdad. No lo ha dejado hacerse lucha. Y mientras el Satánico siga así, definitivamente Octagón no va a poder salir adelante. Oye, Miguel, y tú que estás en el palco. Aquí hay muchas sonrisas en el rostro de los rudos. Pues ya te imaginarás aquí a esta pareja diabólica que forman el doctor Morales y Arturo Rivera. ¿Que forman? ¿No, doctor? No, por favor. Sí, doctor. A borrarlo. Diga que no. Si está usted, sonriente. Bueno, pues aquí está el Satánico. Vean lo que ocurre. Aquí en una esquina. Haciendo pedazos a Octagón. Roberto Rangel. El juguero de charcas a Líptocos y el tercero sobre el cuadrilátero. El ambiente tenso en esta arena coliseo. La máscara. Vean ustedes, aquí le está descojando ya de la máscara. Le volvió a colocar la máscara el Satánico Octagón. Trata de... Vean ustedes, tiene fuera la máscara Octagón. Ahora se baja y se está colocando la capucha. Hay sangre ya. Parece ser un sardiento sobre el rostro de Octagón. Correcto, correcto. Hay sangre. Y no sé por qué ahora es el bueno Rangel el que no descalifica. Porque le quitó la máscara. Y eso es descalificación. Pues sí, es casi lo cierto, Raúl Sardiento. A ver ustedes, un aficionado trataba ahí de acercarle una máscara a Octagón. La está pasando mal este hombre. Será por el colmillo del Satánico que se dio cuenta que lo podían descalificar. Y en ese momento le volvió a poner la máscara. Sí, cayó mal parece ser ahí Octagón. Se pegó de fea manera, rebotó ahí en las cuerdas. No se ha rendido. Una primera caída realmente de auténtico tormento chino. Ahí está el nudo. Está aplicando el nudo. Y vamos a ver si resiste ese castigo. ¡Octagón se rinde! ¡No puede ser! Se está rindiendo Octagón en esta primera caída. Y quiere más. Y cuidado porque pueden aquí descalificar al Satánico. Está mordiendo ahí a Octagón. Una lucha dramática, Raúl Sardiento. Muy dramática. Este Satánico, pues nos lo había anunciado desde tiempo antes. Recuerdo la función anterior. Lo había dicho. Iba a acabar con Octagón. Y lo quiere hacer arriba del círculo. Y no se puede casi sostener. Y va a la lona nuevamente Octagón. Y está descalificando al Satánico. Se excedió en el castigo. Pero eso poco le importa al Satánico. Bueno, ahora se da cuenta. Lo está descalificando Roberto Vangel. Y protesta. Se excedió en el castigo contra Octagón. Ya Octagón se había rendido. Ahí debió soltar Darío López. No hizo caso a las indicaciones de Roberto Vangel. Y ahora está convertido en una auténtica fiera. Daniel López, el Satánico. Ahí está. Vean ustedes. La viva imagen de la derrota. Octagón que no se puede incorporar. Una primera caída para Octagón por la vía de la descalificación. Y no le queda mal a un niño que nos dijo Octagón que se llama Miguelito. Por lo pronto ya cumplió la primera caída por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Conoviso presenta al grupo número uno de Latinoamérica y Estados Unidos. Los Bukis a través de tus ojos. Los besos que te di han marcado el camino de mi destino. Y es... A través de tus ojos. Lo más nuevo de Los Bukis. Cómprelo ya. Díganlo a la piratería. El tiburón. El enemigo más temible del mar. Es un ser viviente que ataca al hombre sin la menor provocación. Los libros de Time Life presentan... El mar. Hermoso. Pintoresco. Sereno. Misterioso. Violento. Entre a la aventura de Time Life con la serie La Naturaleza. Y descubra nuevos horizontes como la evolución. El universo. La ecología. Los mamíferos y mucho más. Los libros de Time Life son fuente inagotable de conocimiento y cultura para toda la familia. Y una gran ayuda para sus hijos en la escuela. Cada libro incluye textos fáciles de leer y comprender. Y espectaculares fotografías e ilustraciones. Pida el mar por solo $16.95. Y reciba el siguiente libro, Los Mamíferos, gratis. El mar y los mamíferos, ambos por el precio de uno. Además, Time Life le ofrece el hacerse suscriptor en el idioma de su preferencia. La serie La Naturaleza está disponible en español o inglés. Llame ahora al 1-800-83-Libro e indíquenos el idioma de su preferencia. Pida el mar y los mamíferos y comience su colección de esta interesantísima y útil serie. La Naturaleza. Después, aproximadamente cada seis semanas, reciba un nuevo libro a prueba por 10 días a $16.95. Envíe su cheque o Money Order o use su tarjeta de crédito y ahorrese el costo del COD. La entrega tarda aproximadamente seis semanas. Pida sus libros Time Life, El mar y los mamíferos, llamando ahora al 1-800-83-Libro. El mar y los mamíferos, llamando ahora al 1-800-83-Libro. Bueno, pues vamos a ver si se concreta un rotundo dos al hilo. Bueno, esto si el satánico continúa, pues, en esa táctica de seguir castigando a Octagon. Lo podrían descalificar, pero sería un triunfo para Dariel López. Adelante, Arturo Rivera. Bueno, hay que decir que desde la propia salida tomó la ventaja el satánico. Porque llegó primero al cuadrilátero, se despojó de sus prendas ahí de presentación. Y lo único que hizo fue esperar a Octagon y la bata le dejó quitar. Así que la aprovechó Daniel López, que quiere más sangre. Y en serio, los niños Ramón y Ernesto Fabián Aguilar y la niña Yaneth. Trejo han de estar de plácemes porque va ganando octagon, lo mismo que la familia Escamilla-Sinis. Y un saludo muy especial en esta lucha al niño Mauricio Curiel Orduño. Y su abuelito Héctor Curiel. Los dos gozan en serio la lucha libre en Guaymas, Sonora. Mauricio Curiel Orduño y Héctor Curiel sigan viendo la lucha a la mejor que les tiene Televisa. Mientras aquí el satánico continúa con su plan ascendente de destrucción. Ya le rasgó la máscara, ya le quitó todo. Y si algo le queda a Octagon es sacar la casta para demostrar de qué está hecho. Recordamos Raúl Sarmiento que en este mismo escenario se enfrentó al pirata Morgan y logró salir avante. Así es, y se enfrentó a fuerza guerrera en grandes batallas y ha salido adelante. Vamos a ver si se recupera porque aunque va ganando seguramente el niño Joel Pedraza, el señor Eduardo García Ortega y el joven José Mejía Pérez han de estar bastante tristes porque está mal, está mal. Y no lo ha dejado reaccionar en ningún momento. Esa quizás sea la virtud del satánico que aprovechando y vea usted en esta toma, el roso bañado en sangre de Octagon, que quizás jamás imaginó que un mano a mano con este hombre, el satánico, pudiera ser tan destructivo. Y ahora le está quitando ahí la cinta y lo va a amarrar. Es algo que ya le está tomando escuela fuerza a guerrera porque así lo hizo. Lo amarra de la cinta y ahí pues cuál punto de defensa podría tener Octagon, que está siendo arrollado materialmente Raúl. Sí, esa es la verdad, lo están arrollando, pero la actitud que está teniendo el satánico puede ser peligrosa. Ya lo advertía Miguel Linares, lo pueden descalificar. Y sería pues muy triste para el satánico ahora que lo tiene a su merced. Pues sería como buen luchador lo mejor salir con la mano arriba y no descalificar. Pues es lo único que anda buscando, porque si está excedido de rudeza, ya se desata Octagon, Octagon está festejando y le caen los ladrones. ¿En qué segundo Laura Carrana parecía hecha? Y aquí va Octagon que saca la casa dos. Teniendo un dos al hilo rotundo, sacando un momento de casta que era lo que decíamos, que era lo único que le quedaba. Dignidad y aplomo Octagon de una manera brillante. Se está apuntando en un dos al hilo, doctor Morales, esta lucha que no gana tanto Octagon, sino la pierde el mismo satánico. La gente, qué forma de entregársele a Octagon. Pudiéramos establecer que fue un 99% de sometimiento de este enorme rudo. Octagon, aquí el temperamento, a este hombre lo traicionó. No ganó Octagon, perdió el satánico. Exactamente porque en su afán de destruirlo, de humillarlo y de deshacerlo, se excedió en rudezas y aquí está sumamente molesto. Roberto, el satánico y el güero Rangel dice que no, en dos al hilo gana Octagon, que se debe ir herido del rostro y también del espíritu, porque este satánico, la verdad que lo trajo a maltraer durante mucho tiempo, doctor. Mientras tanto, amables amigos, vámonos a lo que es ya el colofón de esta función verdaderamente extraordinaria. Roberto, el güero Rangel ratificando vencedor. En un inesperado dos al hilo de este tremendo discípulo de Cuauhtémoc, el diablo Velasco, que tiene muchísimos seguidores, allá en Ciudad de Neza, que no recuerda a los grandes aficionados de San Bartolo, allá en Aucalpan, de nuestros hermanos, de la colonia Tlatil, con la mano derecha de Gancho, con el puño derecho, para que venga el satánico. Esto ya terminó. Esto es un presente de este par de gladiadores para usted. A todos los aficionados que siguen semana a semana, la lucha libre profesional. Mientras tanto, amables amigos, con esta postal, con el sol y la sombra, de un hombre que perdió la lucha, como lo es Daniel López, el satánico, les decimos que Televisa tiene la lucha libre con sabor a México. Bueno amigos, pues en esta ocasión, Octagón ya no resistió más, que lo siguieran agarrando, de las colitas que tiene en la máscara, como volantín de feria, y reaccionó de una manera impresionante. Aquí vemos aparecer un dragón oriental, que dejó al satánico más frito, que el mismo diablo. Fue un mano a mano sensacional, podemos decir que ahora sí no hubo mano negra, porque se hizo gran justicia para Octagón, aunque quedó un poquito golpeado. Muchas gracias Tony, y esto es todo, a nombre del equipo Televisa, que sirvió a ustedes con mucho gusto, la unidad Chapultepec número uno, en la producción Gregorio Mendoza, en el centro de postproducción, todo el personal, comandado por Miguel Cáceres, Raúl Sarmiento, Alfonso Morales, Miguel Hinares, y Arturo Rivera, le deseamos lo mejor, pásenla bien, y lo esperamos la próxima semana, con la mejor lucha libre del mundo. Esta noche, Gualberto y Benito Castro, son los invitados, en el espectacular programa, Mala Noche No, con su anfitriona, Verónica Castro. Gracias. 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 Gracias.